Testigo directo, historias diferentes Cámara, acción Mantenerse en forma físicamente es importante, por ello muchas personas han entrado en la onda del fitness Pero a otros les importa más ejercitar la mente Y lo hacen en nuevos centros de entrenamiento Escuchen bien para los U-Tunes Gimnasios donde estos atletas mentales arman sus historias Esta es una producción de Carolinas y Fuentes Mientras que en un gimnasio, hombres y mujeres van ejercitando a su cuerpo Tengo tosa roja en los dientes, espero que eso no haya salido Ellos entrenan la mente, creando ideas para la plataforma más grande de videos del mundo Esto es un gimnasio audiovisual para todos los creadores de contenido Bien, genial, el espacio está increíble, está súper cómodo, los estudios están geniales Es básicamente un lugar en el que la persona que quiera empezar a crear su contenido Llámese YouTube, Instagram, Twitter o cualquier tipo de contenido digital Que le cuenten a toda su audiencia cómo fueron sus primeros pasos en YouTube Ahora mis amores nos dimos a YouTube y esta cosa se puso fue buena Como todo lo que hago en este hijo de... canal Dije no y punto Este gimnasio para YouTubers cuenta con varios espacios de entrenamiento Donde ejercitan sus habilidades para crear contenido A mí me encanta este lugar porque es un lugar para creativos No necesariamente YouTubers, para fotógrafos, para modelos Para quien sea que tenga una idea y la quiera desarrollar Va a hacer ocho videos Tenemos un equipo, digamos, de diferentes entrenadores personales Que son los coach que están con las personas Y ellos tienen diferentes, digamos, especialidades ¿Por qué mejor no venden a su madre? Y este en uno de nuestros estudios es el Magenta Hype Este es el estudio obviamente rosa en vivo Que es un espacio sobre todo como de encuentro, de parchar Este es otro de nuestros espacios, el escampadero Que es básicamente donde la gente puede reunirse a aterrizar sus ideas Y bueno, este son el resto de los estudios Azul vlogger, demasiado sian, rojo literal Lo que cambia un poco son las dimensiones Me identifico mucho con eso Y es que al ser YouTubers también hace una puerta muy grande Y como todo deporte, esto no es tarea fácil Requiere de disciplina, constancia y buen entrenamiento Para poder obtener grandes resultados Ay María Lo dejo todo como lo tenía plan Resultados como el Turner Con 14.500 suscriptores Pero entonces legalicen esa El enemigo Con 8.098 suscriptores La meta es cerrar el 2018 con 15.000 suscriptores Estefi Cartagena Con 139 En tan solo 3 meses Entretenimiento para todo el día Y para todas las edades Y estas nuevas pequeñas deportistas mentales Que a su corta edad cuentan con 171 suscriptores Y empezamos con nuestro primer video que fue el del Chile Voy a llorar Intentar publicar siempre algo el mismo día todas las semanas Y ya con paciencia Eso va creciendo solito Muchas veces piensan que es sencillo Es simplemente subir cualquier cosa Y resulta que no Está como para yo decir mi amor Porque yo le digo mi amor a todo el mundo Eso es súper costeño, súper venezolano Eso no le dice mi amor Hasta el perro Es mi amor Estefi Cartagena Yo me trasnocho Porque a mí las ideas me vienen en la madrugada Y para hacer un video No es el hecho de que yo llegué A prendí la cámara O sea, en mi caso Primero hay que decir lo del clima Así lo sea Siempre es bueno tener un guión De qué son los puntos que voy a tratar De qué va a ser Cómo va a ser el inicio Cómo va a ser el desarrollo Cómo va a ser el fin Qué me voy a poner Cuál va a ser el plano O en caso de que lo vaya a hacer en exteriores Funcionamos como un gimnasio O sea, tú pagas una mensualidad Y eso son como 20 horas al mes Por un precio muy económico Y te inscribes al plan según tus necesidades Novio uno siempre dice como Ay, eso debe ser carísimo Pero nada que ver Estuvimos entrenando con talentosos youtubers Amamos grabar Konichiwa, followers Mamá Primero mi mamá no nos dejaba María del Perpetuo Socorro Mendoza Giraldo Así que le pedimos que ya Ay, bueno, si eso es lo que ustedes quieren Pues sabe Cada video saludamos en un idioma diferente Dasvidani, followers Luce, cámara, acción El nuevo gimnasio para youtubers Está genial Gimnasio para youtubers ¿Y usted qué piensa? Bueno, queremos tener sus comentarios En nuestras redes sociales Facebook, Testigo Directo Twitter, Instagram ArrobaTestigoDirecto Utilizando el hashtag numeral Youtubers Y si esta es la primera vez que usted no se encuentra en internet Se puede suscribir a nuestro canal de Youtube Testigo Directo 1 Escuchen bien Poco a poco Poco a poco Estamos llegando a los 200 mil suscriptores Porque el Testigo Directo de las historias Son diferentes Testigo Directo Historias diferentes Testigo Directo Testigo Directo Testigo Directo Testigo Directo Gracias.